Música Música Algo está pasando en este pueblo. Decenas de personas han desaparecido y luego sus cadáveres son hallados en condiciones espeluznantes. Nadie se atreve a salir a la calle solo. Música ¿Quiénes son los responsables de estas masacres? ¿Qué clase de monstruos recorren las calles transformándolas en una verdadera carnicería? Música 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 El caso que conmocionó al mundo entero finalmente llega a las pantallas chilenas. Dos salvajes de 19 años que se convirtieron en los asesinos en serie más sanguinarios de los que tengamos memoria. Música Este es el caso policial detrás de la secuencia más perturbadora de internet, conocida como tres hombres y un martillo. Víctimas inocentes, mutiladas y filmadas mientras mueren. Una serie de homicidios grabados por los propios asesinos. Una historia que por su crudeza muchos se negaron a contar. Yo creo que, no sé, llegamos hasta esto. Nunca ha sido peor. O sea, esto no es civilización. Aquí en vivo, investigó en terreno todos los antecedentes de un caso que pone a prueba la capacidad de asombro. ¿Eran desadaptados sociales o mataban solo para hacer brutales videos de homicidios? ¿Qué hay en la mente de estos criminales? A continuación, los maníacos del martillo, en Aquí en Vivo. Música Hola, muy buenas noches. ¿Qué puede ser peor que perder un familiar en manos de dos asesinos en serie? Seguramente ver cómo los matan. Pocas veces ocurren historias como esta, sobrecogedora, brutal, repentina, intrigante. Dos estudiantes de clase media deciden simplemente salir a matar personas. Los torturan y los mutilan con un martillo. Parece increíble, pero gozan y graban cada una de estas masacres con sus celulares. Viajamos a Ucrania. Entrevistamos a las familias de las víctimas, a la única sobreviviente y a los padres de estos maníacos. Esta noche nos adentraremos en la mente criminal de estos jóvenes depredadores con sus propias confesiones. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿Qué los lleva a asesinar 21 personas en 15 días? Este es el caso policial más impactante de los últimos años. Tenemos todos los registros de sus crímenes. Los maníacos del martillo en el reportaje de Michele Canale. Los maníacos del martillo en el reportaje de Michele Canale. Los maníacos del martillo en 15 días. La primera vez que vi el video conocido como Tres hombres y un martillo, llegué a él de manera fortuita. Buscaba antecedentes por internet sobre presuntas mafias que asesinarían personas en cámara para luego comercializar esos videos entre círculos extremadamente degenerados y herméticos. Esto es conocido como SNAF. Sin embargo, para ser honesto, nunca esperé encontrarme con algo tan horroroso. Es más, ni siquiera pude verlo completo. Solo lo consigo en mi segundo intento, cuando logro quedarme frente a la pantalla del computador los ocho minutos que dura el registro. Dos jóvenes torturan y masacran a un hombre sin el más mínimo rasgo de humanidad y graban el momento con una cámara de celular. Una prueba gráfica de una historia que es incluso más fuerte de lo que hasta ahí me imaginaba. Viajamos hasta Ucrania para investigar a fondo este caso por la tremenda posibilidad de que se tratara de una prueba real de que el SNAF existe y que hay grupos de criminales que son capaces de matar para entretener a una pervertida clientela o quizás solo para divertirse ellos mismos. Ambas posibilidades podrían hacer de esta historia algo nunca antes conocido. Ahí están, Igor y Víctor, los maníacos de Niepropetrovsk. Con ellos, un tercer muchacho de nombre Alexander, que habría sido cómplice en algunos delitos. Durante el juicio son tratados como animales salvajes. Y no es para menos. Están acusados de matar a 21 personas en solo 15 días. Pero para ellos no bastaba solo con quitarle la vida a sus víctimas. La manera de hacerlo era crucial. Con un sabismo extremo, incomprensible para cualquier persona civilizada. ¿Qué pasa por la mente de estos jóvenes de 19 años? La lista moderna de asesinos en serie es muy larga. En el siglo XX hay por lo menos 50 nombres. Todos verdaderos carniceros. Requisito esencial para entrar en este siniestro grupo. Pero cada uno tenía sus propias motivaciones y gustos. Algunos se especializaron en matar mujeres, otros niños. Y unos cuantos buscaban mendigos para saciar sus impulsos depredadores. Yo me temo, y así lo parece mostrar la historia, que los asesinos en serie, y estos son serial killers, o sea, técnicamente lo son, han existido a lo largo de toda la historia, digamos. O sea, estos seres que, enfrentados a las limitaciones de su pobre existencia, han querido convertirse en una especie de sobrehumano, traspasando y ejerciendo un poder absolutamente demencial sobre lo que venga. Ya no matar por encargo, ya no matar como un trabajo, ya no matar como un sacrificio, ya no tener un sentido ni religioso ni nada, sino sencillamente el estar más allá del bien y del mal. Pero esta no es una realidad tan ajena. En Chile los homicidas múltiples han surgido cada cierto tiempo, espantando a todo el país con sus violentos crímenes. Los más recordados de los últimos 60 años son Francisco Varela Pérez, alias el monstruo de Carrascal o el viejo del saco, asesino y violador de niños durante la década del 50. Nunca se pudo determinar cuántas víctimas murieron en sus manos. De su historia surge el mito del viejo del saco, para amedrentar a los pequeños que no quieren hacerle caso a sus padres. José del Carmen Valenzuela Torres, alias el Chacal de Nahualtoro, un campesino analfabeto y borracho que mató a su mujer y sus cuatro hijos. Su caso tuvo mucha repercusión en los 60, porque antes de ser ejecutado se acercó a la religión y se mostró arrepentido de sus crímenes. Jorge José Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins, alias los psicópatas de Viña. Fueron fusilados en 1985 por haber matado a 10 personas. Su especialidad eran los robos, violaciones y homicidios a parejas que buscaban privacidad en sectores oscuros y aislados. Julio Pérez Silva, alias el psicópata de alto hospicio, captaba a sus víctimas llevándolas en su taxi. Mujeres y niñas que ultrajaba, asesinaba y enterraba en el mismo pueblo donde vivía. El número final de muertes aún es incierto, pero no baja de 7. Es el caso que tenemos más fresco en la memoria, porque han pasado menos de 10 años desde que fue descubierto. Sin embargo, la historia que conoceremos hoy es incluso más escalofriante, porque los maníacos de Dnepropetrovsk mataron a todas sus víctimas en menos de un mes. Y porque tan orgullosos estaban que grababan los asesinatos con sus cámaras, captando cada detalle del rito sangriento al que sometían a sus presas. Una de las tantas víctimas de los maníacos murió a solo metros antes de llegar a su casa, en este complejo habitacional, más o menos a 5 minutos del centro de Dnepropetrovsk. Ella venía de su trabajo a las 2 de la mañana y los maníacos la atacaron entre estos dos árboles que vemos en las imágenes. En repetidas ocasiones la golpearon con objetos contundentes, a pesar de que ya había muerto después del primero. Los casos de asesinatos en serie son múltiples en la historia moderna y todos son realmente impactantes. Recuerdo hace algunos años haber trabajado en el caso del caníbal de los Andes en Venezuela, que fue un caso horroroso. Lo maté y me lo comí. Pero ninguna otra historia se parece a la que hemos conocido en estos días en Dnepropetrovsk. La falta de motivación y la crueldad de los asesinos hacen que este caso sea único e irrepetible en el mundo. En Ucrania se habla de crímenes por diversión, pero también se plantea que tal vez los asesinos actuaron por encargo de mafias que les pagaban para conseguir los registros de estos homicidios. Lo concreto es que hay fotos y videos de lo que hicieron Víctor Sayenko e Igor Subrunyuk durante sus vacaciones, en el que será recordado como el más sangriento de los veranos para los ciudadanos de este país. Si tú pudieras ver los videos que ellos grabaron, no podrías creer que estos niños fueran tan crueles. En Internet se pueden ver videos realmente escabrosos, como por ejemplo las ejecuciones de grupos rebeldes en Medio Oriente, registradas para amedrentar y amenazar a sus enemigos. O los asesinatos entre mafiosos y narcotraficantes. O todas esas cámaras que han captado, hechos de sangre como espectadores, y han sido difundidas internacionalmente por la web. Pero lo que llamamos SNAP es otra cosa. El SNAP es un género casi mitológico de la industria pornográfica, en el que, tras una experiencia sadomasoquista, al final del video torturan, asesinan y desmembran a la actriz. Obviamente todo es real, y la víctima nunca sospecha lo que le va a ocurrir hasta cuando ya es demasiado tarde. Pero también podría considerarse SNAP simplemente los videos donde se mate a alguien con la intención de grabar el acto, para luego comercializarlo entre consumidores de lo extremo. En todo el mundo se habla de que estos registros existen, pero ni la policía ni la justicia han sido capaces de encontrar las presuntas grabaciones. Hasta el momento, solo rumores y denuncias que nunca habían llegado a puerto. Hasta que el video, tres hombres y un martillo, grabado por los maníacos de Niepropetrovsk, podría por fin dar algunas respuestas. Se nota que hicieron estas grabaciones para mostrarlas al público, no para ellos. El propósito de estas grabaciones, y una de las versiones, es que querían venderlas. Quisimos mostrarle el video, tres hombres y un martillo, a diferentes figuras que están habituadas a ver imágenes impactantes y conocer casos extremos. Recordemos que esta es la secuencia de uno de los asesinatos perpetrados y grabados por los maníacos de Niepropetrovsk. Además, es el único registro que se ha filtrado del expediente judicial de este caso. A pesar de que existen por lo menos cinco videos más de estos homicidios. En la secuencia, durante varios minutos, se ve como torturan, humillan y desangran vivo a un hombre que tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de estos salvajes. En internet se conoce como tres hombres de un martillo, porque se ve como los maníacos de Niepropetrovsk ejecutan a su víctima apuñalándola con destornilladores en diferentes partes del cuerpo para luego rematarla con un martillo. Todo mientras bromean y actúan como si se tratara de un juego. Nadie más indicado para opinar sobre este impactante caso que el periodista Juan Andrés Alfate, quien se ha especializado en la temática gore de la web. Rápidamente, rápidamente pasé una mezcla entre asco y una pena horrorosa por esa persona. Ni siquiera me dio por rabia de los que estaban haciendo esto, simplemente me concentré en la compasión que me nació de ver a esta pobre persona torturada. Yo creo que, no sé, llegamos hasta esto. Nunca ha sido peor. O sea, esto no es civilización. Igor y Víctor, hoy apodados los maníacos de Niepropetrovsk, tenían tan solo 19 años cuando comenzaron a matar gente. Antes de eso, nadie había sospechado que podían convertirse en asesinos. No tenían antecedentes delictuales. Eran estudiantes del montón. Venían de familias de buena situación económica. Y eran muy aficionados a Internet y poco sociables. Es decir, adolescentes comunes y corrientes, como cualquier hijo de vecino. En el barrio donde vivían, los recuerdan casi con cariño. Este es un sector residencial de la ciudad donde vive gente de clase media. Llegamos hasta acá para saber qué piensan quienes los conocieron antes de hacerse tan tristemente famosos. Estos comentarios más parecen un lavado de imagen. Cuesta creer que Víctor y Igor sean en verdad amantes de los animales. Estas fotos demuestran otra cosa. Fueron captadas por los mismos asesinos, tras desangrar, colgar y en ocasiones descuartizar, perros y gatos que cazaban durante las tardes. Se cree que estas matanzas fueron sus primeros pasos antes de convertirse en homicidas. Lucen orgullosos, soberbios y absolutamente sádicos. Así fueron perdiendo el respeto por la vida. No solo era sadismo. Podemos apreciar en sus caras que se sentían poderosos. Al parecer, Igor convenció a Víctor que, matando animales, podrían reafirmar su fuerza y su valor. Cuando interrogaron a uno de los imputados, la jueza preguntó el motivo de las matanzas. Uno de ellos contestó que había leído un libro mitológico. Ellos decían que cuantas más vidas sacrifiquen, entonces más respeto van a recibir en el cielo. Ellos querían ascender a un dios guerrero, y para eso tenían que llevar a esclavos de esta tierra. Matar animales por diversión es aberrante. Pero dar el paso y hacer lo mismo con seres humanos es ir incluso mucho más allá. Tras este horroroso entrenamiento, Igor y Víctor deciden probar lo que se siente quitar la vida a una persona. Comienza así la ruta del homicidio. Es difícil imaginar lo que puede sentir una madre que sufre una pérdida de manera tan violenta. Natalia Elchenko se detiene siempre en el lugar donde los maníacos asesinaron a su hija, Ekaterina. Hace una pequeña oración por ella y luego sigue caminando hacia su departamento, que está a menos de 100 metros de aquí. Aunque parezca incomprensible, no quiso cambiarse después del crimen. Ekaterina Elchenko fue la primera víctima oficial de Igor y Víctor. Tenía 32 años y era una exitosa profesional. Ocupaba un alto cargo docente en una universidad, practicaba deportes y era muy querida. De hecho, sus últimos minutos los gastó conversando con una de sus más inseparables amigas hasta cerca de las 10 de la noche. Le contaba sobre lo bien que lo había pasado durante sus vacaciones en Turquía. Luego, amablemente se ofreció a acompañarla, ya que vivían solo a unas cuadras de distancia. Le avisó a su madre, pero esta prefirió quedarse en el departamento porque estaba muy cansada. Al mismo tiempo, Igor y Víctor ya estaban en la calle. Habían salido de cacería. Armados con el que se convertiría en su herramienta preferida, un martillo, recorrieron algunos barrios hasta llegar a este. Por primera vez con la intención absoluta de matar a alguien y grabar el momento. Se detuvieron en este sector y esperaron el instante preciso que llegó cuando Ekaterina venía de vuelta de dejar a su amiga y nadie más paseaba por aquí. Este árbol suele bajar sus ramos hasta la tierra. Entonces los asesinos estaban esperando bajo cubiertos escondidos. Estaban. 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 Cuando Ekaterina pasó por el lado de los maníacos, Igor saca su martillo y la golpea justo en la cabeza. Ella cae inconsciente. Recibe varios impactos más en el suelo y muere probablemente en cosa de segundos. Los asesinos le quitan su celular y huyen. Es su primera víctima. Su madre despierta a las cuatro y media de la mañana. Se da cuenta que su hija no ha vuelto. Presiente algo y sale del departamento a buscarla. No llevaba más de 100 metros cuando se encontró con una imagen que no olvidará. Se da cuenta que su hija no ha vuelto. Se da cuenta que su hija no ha vuelto. Se da cuenta que su hija no ha vuelto. cercano al río que atraviesa la ciudad y atacaron ferozmente a un estibador borracho que dormía en una banca en plena calle. Entre las dos muertes no habrían pasado más de 90 minutos. Durante los siguientes 14 días, Igor y Víctor continuaron bañando de sangre las calles de Dnipropetrovsk. Asesinaron a por lo menos 20 personas y a muchas les sacaron fotos o grabaron video. Pronto sabremos en detalle cómo fueron especializándose en sus crímenes. Conoceremos a las familias de otras víctimas y también a una mujer que milagrosamente logró sobrevivir al embate de los maníacos. Jorge Holguín es el más importante director de películas de terror en Chile. Historias llenas de violencia y sangre son su especialidad, donde los efectos especiales a veces rayan en locor. Por eso lo invitamos, pensando en que podría soportar los ocho minutos de la secuencia donde los maníacos apuñalan y mutilan a Sergei Yatsenko, la víctima fatal del video, tres hombres y un martillo. No, se ve bien, no lo puedo ver. No. No, no lo voy a ver. Bueno, ¿qué te parece lo que es? No, es heavy. Holguín no soportó ver el video completo, a pesar de su experiencia en el cine y de su gusto por las temáticas sangrientas. Es un registro demasiado chocante, incluso para él. De hecho yo creo que la violencia en el ser humano es algo inherente y esto comprueba lo horrible de repente que somos como especie humana. Por lo menos, si esto es real, acabo de ser testigos de algo que parece realmente brutal, inhumano y que no comparto para nada. Por eso quise parar la filmación, porque verla significa estar un poquito metiéndome en esa mirada que me están obligando a ver eso, que yo no quiero ver. Muchos que han visto este video se arrepienten de verlo hecho. Hasta el momento es la única grabación que se hizo pública, gracias a que alguien anónimo lo subió a internet. Pero nosotros queremos obtener más. Uno de nuestros principales objetivos es justamente conseguir otros videos grabados por los maníacos. Así podremos saber si todo esto es real o hay mucho de mito. Vamos al centro de la ciudad, tenemos una reunión con una persona que tuvo acceso a todo el expediente porque trabajó en el caso de manera confidencial. Nos va a entregar un material exclusivo que no ha pasado por las manos de ningún otro periodista del mundo. Desde que el caso se hizo público, la prensa intentó conseguir todos los videos de los homicidios. Pero la justicia evitó que ese material saliera a la luz. A pesar de que se filtró un extracto del asesinato de Sergei Yatsenko, el resto nunca llegó a los medios. Nuestra fuente confió en nosotros, con la condición de no revelar su nombre. Y decide entregarnos una copia de algunas grabaciones hechas por Igor y Víctor. Bien, bien, les voy a mostrar algo. El contenido de este disco es la gran razón por la que estamos acá. Es un material que nunca ha sido exhibido en televisión antes en ninguna parte del mundo. Es un homicidio real grabado por los propios asesinos. El material que conseguimos tiene dos secuencias que les mostraremos en este reportaje. La primera es esta. La víctima es un hombre distinto a la del video Tres hombres y un martillo. En el registro se muestra cómo lo matan y descuartizan en un sitio eriazo. Antes de nosotros, ningún periodista tuvo la oportunidad de verlo. Y menos se mostró al público. Pero por razones obvias, solo exhibiremos lo que es posible mostrar en televisión. En los casi cinco minutos de registro, Igor y Víctor someten a un hombre a las más horrendas vejaciones. Tras dejarlo inconsciente con un golpe en la cabeza, lo arrastran a un lugar solitario. El resto queda corto frente a cualquier película de terror. La víctima es degollada y mutilada. Luego registran sus bolsillos y se llevan algunos trofeos para el recuerdo. Esto es parte del material que obtuvimos en exclusiva. Sin embargo, el video más impactante es el que veremos en pocos minutos, donde se aprecia cómo los maníacos planifican un homicidio, esperan a su víctima y luego la matan con total bestialidad. Yo he cubierto muchas historias criminales, pero este caso es impactante. Y para todos mis colegas de profesión también. Historias de asesinos en serie hay muchas, pero no hay duda que esta tiene elementos que la hacen muy diferente al resto. ¿Por qué esto ocurrió aquí y no en otra parte del mundo? Ucrania vive un proceso de cambios muy llamativos y el impacto cultural que se produjo a partir de los años 90 puede haber afectado a las nuevas generaciones. Al deshacerse el bloque soviético, Ucrania pasó a ser una nación independiente. Los gobiernos se abrieron rápido a la influencia occidental, en especial a lo que venía directamente de Estados Unidos. En 20 años pasó de ser un estado socialista marxista a una nación donde la libertad de mercado y las costumbres consumistas se propagaron entre los más jóvenes. Incluso se recuperó el idioma ucraniano, ya que por décadas la lengua oficial fue la rusa. La publicidad, la música, las empresas multinacionales, el cine, todo fue absorbido demasiado rápido. Para algunos esto causó un shock, que impactó negativamente a la juventud. Cuando los niños ven que en la televisión matan a 100 o 150 personas, ellos creen que esto es fácil y se acostumbran. Entonces ellos creen que van a matar y no les va a pasar nada. Pero aunque esto tenga sentido, no puede haber sido la única causa de los crímenes de Igor y Víctor. Ni siquiera para un psiquiatra como Marco Antonio de la Parra es fácil encontrarle una razón lógica. Mientras observa el video del asesinato más famoso de los maníacos, comenta desde su experiencia. La mala definición tal vez ayuda también a poner una pequeña distancia. Esto con High Definition sería una cosa realmente horrorosa. Entonces aquí vemos un juego canibalístico, sádico, que no tiene sentido. Y por lo cual entonces te muestra impulso hueco, impulso lanzado al azar, impulso aterradores, más por lo que están viviendo esos muchachos. Y lo que más duele, curiosamente, son los muchachos. O sea, el hombre va a morir, no sé quién es. Pero esos muchachos despiertan una extraña y perturbadora piedad. O sea, están destrozados, están absolutamente destrozados. Algo, entró en ellos el mal y están absolutamente carcomidos por dentro. O sea, están, ríen, juegan. Se hacía necesario saber más de estos desquiciados adolescentes para explicarnos mejor cómo llegaron a esto. Por eso, llegamos hasta sus casas y conversamos con sus padres. Este es el departamento donde Igor Suprunyuk vivió gran parte de su vida. Sus padres todavía permanecen en este lugar y han querido mantener la habitación del joven tal cual como estaba antes de ser detenido. Nos cuesta creer que estemos en el dormitorio de un asesino en serie. Puede ser por morbo, pero estamos nerviosos. Tratamos de encontrar algún elemento que nos pueda hacer especular sobre la psiquis de Igor. Al ver las fotos de Igor cuando pequeño, muchos sentirían ternura. Sorprende que este mismo niño de rostro angelical haya matado por lo menos 21 personas, unos pocos años después de ser tomadas estas fotografías. Sus padres, que captaron esas imágenes en aquel tiempo, dicen que su hijo es inocente de todos los crímenes que le imputaron. A pesar de las evidencias, siguen creyendo que es un joven sano y de buenos sentimientos. Al momento de los asesinatos, tenía solo 19 años y ya había salido del colegio. Para ganar algo de dinero, manejaba un taxi que le compró su papá. El resto del tiempo no hacía mucho. Igor y Víctor se hicieron amigos a los 7 años. Estudiaban en el mismo colegio al principio y pasaban gran parte de su tiempo libre juntos. También estuvimos con los padres de Víctor. Ellos plantean que hubo muchas irregularidades en la investigación y que ambos jóvenes son inocentes. Incluso creen poder probarlo. Víctor estudiaba para ser técnico en metalurgia, aunque según sus padres, lo que más lo apasionaba era la computación y navegar por internet. El hogar de los sayenco es la típica vivienda de clase media en Niepropetrovsk. El papá de Víctor es ingeniero informático y trabaja en el sector público. Su madre es dueña de casa. Ella es muy amable con nosotros, pero se rehúsa a dar declaraciones en cámara. Prefiere dejar a su marido esa tarea. Él nos muestra decenas de documentos que ha recopilado, con lo que considera irregularidades demasiado evidentes. Trata de mostrarnos supuestas falsificaciones de fechas, nombres y lugares. Y asegura que la policía en Ucrania es muy corrupta. Es el mismo discurso de los padres de Igor Suprunyuk. Pero aunque tuvieran razón en sus argumentos, ¿cómo podríamos desestimar la prueba más contundente de todas? Me refiero al video que está en internet y que vi íntegramente, donde Igor y Víctor aparecen asesinando a un hombre con destornilladores y martillos. En primer lugar, mi hijo le contó, ¿cómo esto todo fue? En el computador había todas las fotografías de casa, fotografías. Ellos con Igor y Soprunyuk se fotografían en la casa, había video. Y con la ayuda de estos videos, fue realizado fotomontaje y videomontaje. Para ilustrar la tesis de la falsificación del video, los padres de Suprunyuk muestran una fotografía en la que Igor posa en un lugar cerca del río Niepro. Luego contrastan la imagen con un montaje que hizo un experto a petición de ellos. Es cierto, pareciera que está en un lugar completamente distinto. Pero aunque el Photoshop pueda hacer maravillas, la intervención de un video es muchísimo más compleja. Se requeriría millones de dólares en efectos especiales y programas computacionales para introducir a dos personas en una escena donde no estuvieron nunca. Y más encima, actuando en completa coherencia con el contenido. Yo en algún momento pretendí tratar de ver dónde estaban los efectos, dónde estaba la puesta en escena de esto. ¿Cuál era? Pero obviamente que el plano secuencia, los sonidos, la brutalidad, quizá no tanto lo brutal de lo grotesco de la imagen del horror. Porque uno ya pierde la noción de lo que se está viendo, si es real o no, si es un ser humano o no, si es un muñeco, si es un dummy. Porque a veces se puede reproducir la realidad muy bien. Pero a pesar de lo verídico que parece este material, en Ucrania hay quienes siguen dudando de la veracidad de las imágenes. Posiblemente porque nunca tuvieron acceso a todos los videos y solo vieron extractos de la secuencia que un anónimo subió a internet. El video que presentaron en la corte está cortado, el video está editado y hasta no profesionales pueden darse cuenta que está cortado. Y presentaron solamente lo que les conviene, lo que sirvió de base para pensar que la policía está ocultando algo. No dicen todo. En este país muchos desconfían de los procedimientos policiales. Si le sumamos el poco acceso que ha habido a todos los videos, da para que se especule bastante. Pero nosotros no tenemos dudas. Vimos con nuestros propios ojos varios videos íntegros que grabaron los maníacos. Entre ellos quizás el más importante es el que les mostraremos ahora. Donde justamente se ve la secuencia completa, sin cortes, del asesinato a Sergei Yatsenko. En ella se observa a Igor y Víctor minutos antes del ataque, planeando todo lo que le harán a su víctima. La calidad de imagen es muy parecida a esta, pero se puede apreciar claramente cada uno de los movimientos de los maníacos antes y durante el ataque. Y el audio se capta perfectamente. Se van a cumplir casi exactos tres años desde la realización del video casero más perturbador de todos los tiempos. Tres hombres y un martillo, donde los directores y protagonistas son Igor Suprunyuk y Víctor Yatsenko. Con un teléfono celular muy parecido a este, ubicado en un comienzo sobre el techo del taxi de Igor Suprunyuk. Grabaron los minutos previos al ataque a Sergei Yatsenko, una de sus víctimas más célebres. El registro completo dura casi media hora. Se les ve en la ruta que une el pueblo de Taramskoje con la ciudad de Dnepropetrovsk. Esperando, planificando y hasta bromeando sobre lo que harán después. Con solo oír el diálogo, ya podemos intuir cuáles son sus intenciones esa tarde. De hecho, ya sabes, son unos cuáles son muy bienes. Destao. Estupendo. La conversación de Igor y Víctor es más extensa y ya volveremos a esta secuencia para mostrarles el resto de este macabro registro. La lista de homicidios es larga y cada caso encierra una historia. Lo que vemos es la última foto que Elena Schramck se tomó antes de morir. Era una mujer robusta, de 28 años, que trabajaba como guardia en una fábrica. El día de su asesinato venía de vuelta hacia su casa, cerca de las 12 de la noche. Caminó cinco cuadras hasta llegar a la plaza del condominio donde vivía. Estuvo a punto de llegar a su departamento sana y salva, pero no lo consiguió por culpa de Igor, Víctor y el martillo que cargaban. Elena tenía un hijo de 12 años que hoy vive con su abuela. Para él y para toda la familia ha sido un episodio imposible de superar, a pesar de los tratamientos psicológicos que han recibido. Como ellos, las familias de las víctimas no solo tuvieron que lidiar con el dolor de la pérdida, sino también con la notoriedad del caso. Por tranquilidad mental, muchos prefirieron no ver las grabaciones de los asesinatos. Igor y Víctor mataron a por lo menos 21 personas en 15 días. Entre ellos había niños e incluso una mujer embarazada de 8 meses. A varias de sus víctimas las grabaron agonizando y muriendo. Incluso se sacaban fotos con los ataúdes de fondo, en la morgue o en los velorios. A la mayoría de los que asesinaron les propinaron extensas torturas y vejaciones. Mutilaron y despedazaron. Tanta crueldad parece no tener castigo que sea proporcional. Después de 15 días de matanzas, la policía estaba entre la espada y la pared. Los medios de comunicación y el gobierno presionaban. Todos querían culpables y que se detuviera esta masacre sin razón. Por ejemplo, las mujeres no podían caminar tranquilas por las calles de la ciudad. Les iban a buscar los maridos. Por las noches nadie podía moverse tranquilo. Andaban en parejas o en grupos. Prácticamente toda la policía. Existía un grupo oficial de investigación. Se detuvo a varios sospechosos antes de dar con los verdaderos culpables. Y claramente, si no llegaban a Igor y Víctor, no fue por simple incapacidad de la policía. Eran asesinos sin una motivación clara, con una hoja de vida intachable, con familias bien constituidas, de buen nivel socioeconómico. Ningún indicio que los relacionara con tanta atrocidad. El día que apareció el cadáver de Sergei Yachenko, la policía intentaba encontrar nuevas pistas. Pero ya habían pasado dos días, desde que en este mismo lugar, los maníacos fraguaran el crimen. La siguiente es la grabación de cómo planificaron el homicidio. No. ¿Para cómo se puede ver que él se va a ir a la? No, no se puede verlo. 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 No se puede verlo. En general, puedo ir a la grabación de la cámara. ¿Ahora sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En esta secuencia es claro que no habían escogido a la víctima. Simplemente matarían al primero que pasara y fuera fácil de inmovilizar. Claramente se ve en el video que ellos estaban esperando en el auto y además habían escogido un lugar desierto, sin gente. Serguéi Yachenko tuvo la mala fortuna de ser el primero que calzara con el perfil. Un hombre de 48 años, casado, con dos hijos y un nieto. Recientemente había sido operado de un cáncer a la garganta, lo que le impedía hablar con fluidez. Aún así, trabajaba como obrero de la construcción, mecánico de autos y recolector de basura, entre otros empleos esporádicos. Intentamos hablar con la familia de Yachenko. Varias veces los llamamos para ponernos de acuerdo. Pero a pesar de nuestra insistencia, los hijos prefirieron guardar silencio. Comprensible. ¿Qué es eso? Que está fuera de la ciudad, en tal Kirovograd, que no va a poder acceder a la cita hoy. Sí, está muy lejos. Hay que invitar a llamar a su hermano, pero lo más posible que no va a querer. Antes de divisar a Yachenko, los maníacos matan el tiempo de espera revisando las manchas de sangre que quedaron en el auto. Rastros que dejó el cadáver de una de sus víctimas más recientes, pero no recuerdan cuál es específicamente. ¿Qué es eso? ¿Puedo hacerle suave a la casa? Ya hablamos, ahora sí. ¿Nos vemos? No, 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 está normal. ¿Puedo hacerle una binnoculita? ¿Puedo ver. ¿Tú al cámara asesor de la roda ola? Pues bien, sí mismo. A, bien, ¿me da un grato? Bueno, yo voy a grabar y a continuación voy a adivinar las piernas. Aunque, ¿sabes? ¿Sabes? Él se está preparando. ¿No ves que se está preparando? ¿Sí? Cuando él se está preparando, ¿sabes? Ahora vamos a verlo rápido. ¿De qué fotos? Claro, claro. Y fotos de fotos, por favor. Igor y Víctor se ven ansiosos. Llevan algunos minutos conversando, hasta que a lo lejos detectan a su víctima. Sergey se topará muy pronto de frente con los asesinos. Los policías que investigaron el caso dicen que los maníacos fueron aprendiendo cómo matar rápido y con menos esfuerzo. Pero aún así no contaban con la fortaleza espiritual de una de sus víctimas. Una mujer de más de 70 años que logró sobrevivir a un ataque. Su testimonio fue clave para la identificación de los criminales. Su relato da escalofríos. Ese día paseaba tres perros por un solitario sendero.